Me voy feliz porque obviamente que hemos jugado un muy buen partido El tema de los errores es algo que lo venimos charlando ya hace un tiempo y bueno, lamentablemente ocurren Normalmente los partidos se terminan decidiendo por errores o por virtudes Creo que nosotros lo bueno es que los goles nuestros en su mayoría fueron virtudes jugadas bien elaboradas, de muy buen fútbol, con muy buena definición y sin embargo nosotros el primero especialmente fue un error clarísimo de parte nuestra El segundo se podía haber intervenido de otra manera pero es un goles que es más aceptable Así que nada, tranquilidad, como siempre digo, van tres partidos El equipo está apareciendo de acuerdo a lo que a mí me gusta Yo el otro día se lo dije claramente porque no tengo problema en decir lo que veo y el otro día nos tuvimos en igualdad de condiciones con argentinos porque no pudimos manejar la pelota Hoy sí se manejó la pelota, la tuvimos desde abajo mucho tiempo y nada, después en un momento la perdimos pero sin embargo no sufrimos y así que en ese sentido la verdad que muy contento pero no, 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 o sea, no tengo la... Tengo que volver a ver el partido, obviamente vi imágenes de los goles y todo pero no quiero que... Bueno, ustedes son dueños, obviamente, como periodistas de decir lo que ustedes ven pero yo de parte mía para con el grupo ese tema de retroceso lo miro con muchísimo detenimiento y vuelvo a repetir lo mismo El primer partido que ganamos acá con Talleres no era un problema de retroceso sí nos podíamos haber retrocedido una vez mal o dos veces mal, pero en 90 minutos los goles no tuvieron que ver con el retroceso los goles tuvieron que ver con errores individuales vuelvo a repetir Titanito en el primer momento que era la pata de la mitad de la cancha Diannegrito, Facu, que era el cabezazo por el sol y hoy, bueno, obviamente que no fue una cuestión de retroceso porque el gol vino de una salida nuestra, el primer gol y el segundo gol, o sea, no hay problema de retroceso si nos metemos en el área primero acompañamos bien afuera obviamente que no nos deberían sacar del centro pero no lo sacaron y después entramos dentro del área uno contra uno pero bueno, virtud del rival que la pudo puntear así que, nada, una noche, la verdad que de muchísima alegría pero también a su vez de muchísima tranquilidad en el sentido de que llevamos tres partidos pero lo bueno de todo esto es que el equipo crece de acuerdo a lo que uno quiere no solamente crece en cuanto a lo que significa la presión, que para nosotros es muy importante sino crecer en cuanto a lo que significa la posesión de pelota pero no por posesión en sí sino para manejar el partido y en algunos momentos poder descansar con la pelota en nuestros pies Fernando, buenas noches Hola Te consulto particularmente por Castro siempre salí a hablar de lo grupal pero bueno, en el caso de que quiero centrar en él te quiero preguntar por el partido que hizo por la diferencia entre el primer equipo y el segundo en la incidencia de él y después, bueno, todo el tiempo arriba de él te escucho permanentemente en el griterío como incluso le indicaba Cachabús que le dé algunos tips bueno, ¿por qué tanto Castro, no? y bueno, lo que el partido tiene que hacer primero porque es un chico segundo porque de mi punto de vista y de la persona que creo que que tiene una mirada una mirada con respecto a lo a lo futbolístico, imparcial creo que más allá, que vuelvo a repetir que es un chico vemos que tiene cosas de de un jugador diferente yo he hablado mucho con Nico considero que Nico ha tenido sus posibilidades en otros momentos y yo lo que quiero de Nico es transformarlo no yo, no que él se transforme como yo le dije recién que le dé un abrazo grande como los abracé a todos agradeciéndole el triunfo la manera, el esfuerzo, el sacrificio que hicimos pero lo de Nico es especial porque yo creo que es un chico que tiene muchísimo talento tiene muchísimas posibilidades de manejar el equipo nuestro desde lo futbolístico y cada vez que él se hace se hace cargo de eso se ve porque el equipo juega otra cosa porque el equipo puede llevarlo de un lado para otro con muchísima rapidez porque de repente mira para un lado y te puede meter un pase gol rompiendo líneas y el equipo termina siendo vertical entonces, más allá de que todo el mundo lo sabe que acá hay una igualdad de condiciones en lo cual me ocupo de todos pero hay una debilidad en el buen sentido de lo futbolístico que considero que si nosotros tenemos bien a Nico como también lo ven los otros chicos o sea, todo el plantel tenemos posibilidades de jugar a la pelota que creo que a mí me gusta jugar al fútbol en igualdad de condiciones desde lo que es la tenencia y llegar al arco con muchísimo más peligro y afortunadamente se dio de esa manera Fernando, Hernán Cabrera te saluda, ¿cómo estás? Gracias Hernán ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien Bueno si tendrías que remarcar un triunfo una virtud de este equipo del equipo de tu New Wells hoy ¿Sentís que es la... no, no de que empezaste de estos tres partidos es la cabeza digo la cabeza por el hecho de lo que pasó con Talleres de Córdoba que dieron vuelta hoy en algún momento también el equipo estuvo complicado cuando Estudiantes lo fue a buscar en el segundo tiempo y lo revirtieron en el segundo más allá de los errores ¿Sentís que lo principal de este equipo el principal cambio fue la cabeza? A ver creo que a nivel emocional los chicos hicieron un clic muy importante desde el momento que nosotros llegamos sin comparación alguna con nada ni lo que venían viviendo nada sino simplemente del pedido que nosotros teníamos hacia ellos con respecto a lo que esperábamos de tener jugadores fuertes mentalmente limpios en sus cabecitas sabiendo que nosotros estábamos convencidos de que todos estaban capacitados para poder para poder jugar a la pelota para poder conseguir resultados para poder defender a nuestro escudo como nosotros lo hacemos cada fin de semana que nos toca competir de la mejor manera así que sí obviamente creo que el tema en cuanto a lo mental el tema psicológico el tema de sentirse fuerte el tema de haber arrancado con talleres que ese sí fue complicado remontarlo porque eran 2 a 0 abajo y nos metimos en el vestuario de esa manera pero estábamos convencidos o yo por lo menos estaba convencido lo dije de que lo podíamos dar vuelta y obviamente que se lo trasladé y si lo dieron vuelta lo dieron vuelta ellos porque también estaban convencidos entonces eso reforzó mucho no solo el convencimiento sino la idea que tenemos y en cuanto a en cuanto a lo de hoy no creo que sea comparable con con los de talleres te digo sinceramente no creo que hemos sufrido el partido sí sé que obviamente como cualquier partido este te llega te pueden llegar pero fíjate que el partido siempre lo fuimos ganando y lo terminamos ganando por diferencia de 2 goles sin tanta llegada hasta me atrevería a decirte como dije el otro día que yo viéndolo de afuera sufrí más el partido con el argentino porque me duele mucho cuando el equipo no tiene tenencia de pelota pero el partido de hoy no, todo lo contrario lo tengo que volver a ver tengo que analizarlo recién acaba de terminar yo soy una persona que en los momentos de alegría o de euforia donde más calmo estoy pero a pesar de eso obviamente es muy difícil apenas terminó un partido poder dar una conferencia de prensa y explicar todo bien está bueno volver a verlo pero bueno vuelvo a repetir que considero que todo lo que todo lo que hicimos en campo más allá de que errores siempre va a haber como el que cometimos y como algunos otros errores que hemos visto contento porque el equipo salió los 90 minutos jugando desde abajo le tiramos en algún momento que había que tirarla porque había que ser inteligente de hacer eso ya cuando el resultado estaba acomodado pero bueno la verdad que la verdad que sí la verdad que o sea es un combo de todo como siempre digo a los jugadores si vos estás bien mentalmente pero después no estás bien entrenado si mentalmente estás bárbaro pero no podés correr si estás bien entrenado si estás bien mentalmente pero después cuando agarrás la pelota se la das al rival tenés problemas pues no podés tener tendencia de pelota por eso hay una conjunción de muchas cosas que lo que nosotros buscamos y que lo que más cuesta no solamente a nosotros sino a todos los equipos y hoy creo que creo que tuvimos muchas cosas de eso a ver lo digo de la calma absoluta no me lo interpreten en absoluto llevamos tres partidos nos falta trabajar todos los días muchísimo no tenemos día de trabajo porque jugamos muy seguido así que pero bueno justamente jugando tan seguido y viendo y viendo lo que pasó esta noche por lo menos la mirada que yo tuve me voy mucho más tranquilo que el partido con el argentino y obviamente siempre el resultado positivo es muy bueno para todos Liganito el que está aquí acá bueno Fernando felicitarle primero por el triunfo la semana en realidad el partido contra argentinos hablabas de la posición de la pelota que sin posición es difícil generar juego o Nube estuvo posesión generó juego llevó peligro al arco del rival y creo que ahí se vio una de las mejores virtudes de Nube pero más allá de subrayar esto quiero preguntarte por los errores porque Nube estuvo al frente y en dos ocasiones le empataron el partido y principalmente el segundo gol que vino rápidamente luego de una victoria parcial consultarte si esto tiene que ver una distracción propia del equipo o por donde crees que se da estos errores no, a ver nos pasó con talleres que cometimos errores y que lo hablamos nos pasó también el tema que lo hablé hoy también lo hablamos una semana y lo hablé hoy que también es un error el tema de las expulsiones más allá de que obviamente siempre son sin querer pero no se pueden jugar partidos con 10 jugadores obviamente que el primer partido en la expulsión de Nacho lo sufrimos casi nada porque ya terminaba con talleres pero bueno el otro día sí que lo sufrimos el fútbol argentino 10 contra 11 es muy difícil estoy hablando de los errores que uno va analizando a medida que a medida que van sucediendo los partidos y con respecto al de hoy lo que tengo claro es que obviamente en primer lugar es un error de hecho Alan me lo dijo claramente pero habló ahí me equivoqué el pase fue malo mío pero era parte de lo que nosotros venimos trabajando y todo lo que veníamos haciendo bien porque en realidad veníamos saliendo todos los tiros jugando sin ningún tipo de problema habíamos estudiado muy bien el rival que lo podíamos partir estirando bien a nuestros interiores lejos de mitad de cancha y con el retroceso de Juani más los dos centrales y el arquero íbamos a repartir íbamos a jugar un 4 contra 2 y de hecho fue así durante todo el tiempo por eso salimos muy claros siempre en todo momento y bueno obviamente que le dije está todo bien pero son errores que no pueden suceder o sea los errores que provocan goles en contra no están permitidos o sea sí que te puede pasar pero lo que quiero decir que no está permitido no está bueno y no te tiene que pasar nunca más siempre uno dice lo mismo si tenés que perder un partido o empatar un partido que te lo gane el rival o que te lo empate el rival no que lo empatemos o lo perdamos nosotros entonces y el segundo lo que dolió del segundo es que fue muy rápido obviamente pero en el segundo no veo no veo errores este porque ya lo vi dos veces lo vi en la cancha mismo porque quería ver cómo había sido la jugada y nada ahí virtud del rival ahí provocan un 2 contra 1 este pasando bien en ataque por fuera terminan tirando terminan tirando un centro creo que es Cristian que va emparentado con un con un este delantero de ellos lo cual lo banca muy bien y creo que después viene el perro Negri que viene también emparentado bien con un con un rival nada más que llegó un poquito más tarde creo que el rival se tira al piso y le alcanza a puntear bueno es un gol de virtud de ellos o sea no es que todo lo que los goles que nos hacen son errores nuestros de todas maneras todas esas cosas como como otras como malos pases como a veces estar un poco más atrás de lo que uno quiere como no tener claro por ahí cuando hay que llevarla rápido de un lado para otro son todas esas cosas que son absolutamente corregibles o por lo menos trabajables que es lo más importante de todo que lamentablemente vuelvo a repetir en este momento no para nosotros sino para todos estamos jugando cada tres días cuatro días a lo sumo y se hace muy difícil trabajar por eso es tan importante que el equipo haya aparecido en cuanto a lo que vos decías recién con una posición de pelota muy importante y una posición de pelota agresiva no simplemente un traslado de pelota de un lado hacia otro sin agredir al rival sino que la posición de pelota terminaba dentro del área del rival y así terminaron también varios de los goles así que en ese sentido estoy muy contento con lo que hemos hecho ¿cómo estás? me saludo a Julián Maragliano ¿cómo estás Julián? ¿cómo estás? ¿cómo estás? participativo e inclusivo con la pelota ¿crees que se generó una armonía tanto de lo grupal como de lo táctico que lo vuelve a tener como un coador crucial como fue antes dicho por él en la pretemporada no se sentía tan a gusto con lo que le pedían el año la temporada pasada ¿crees que se pudo generar esto ahora? yo estoy muy feliz muy feliz por todos pero obviamente que siempre uno tiene un poco de debilidad por los jugadores que han ganado o que han logrado bordar estrellas para nuestro escudo que tanto amamos esto no significa que haga diferencia acá juega el que yo considero que esté mejor y se terminó es así de sencillo pero recién la verdad que le di un abrazo enorme a Nacho porque a mí me hace muy feliz que él esté contento él está feliz de verdad está feliz porque está de acuerdo con la propuesta está feliz porque somos un equipo agresivo y él siente que la presión de él lo deja cuando recuperamos lo deja muy cerca del arco con posibilidades de gol el gol que hace hoy es maravilloso que bueno tampoco vamos a descubrir demasiado porque la jerarquía que tiene Nacho como tienen los jugadores más grandes nuestros en cualquier momento que pueden hacer ese tipo de cosas pero bueno pero estoy contento y feliz por él porque uno lo ve en el día a día y disfruta el día a día y lo querés sacar a veces 5 minutos de un entrenamiento porque de repente lo golpearon o porque sabíamos el otro día por ejemplo que estaba suspendido y no podía jugar entonces no queríamos correr el riego y quería que esté más fresco todavía para hoy sin embargo no logramos hasta inclusive sacarlo de entrenamiento porque quiere estar porque está cómodo porque se siente feliz no él solamente sino él con sus compañeros con la propuesta con lo que queremos y creo que todos estamos sintiendo lo mismo después esto es fútbol y ya lo sabemos este el primer partido nos tocó ganar el otro día hicimos sacrificio enorme con un hombre menos y lamentablemente lo perdimos en el final lo podíamos haber perdido también de otra manera y hoy nos tocó jugar un partido desde un punto de vista muy bueno y lo ganamos y lo ganamos con gol de Nacho con gol de Nico con fútbol con buena tenencia de pelota siendo superior al rival así que nada la verdad que estoy muy muy contento y feliz porque Nacho porque Nacho como todos los demás pueda disfrutar esto que es lo más maravilloso que hay que yo que estuve ahí adentro sé lo que significa cada partido y sé que cuando va pasando el tiempo con una cuestión obvia todos crecemos entonces que pase el tiempo y que Nacho se encuentre en la situación que se encuentra hoy que juega de minuto 0 al minuto 90 a un 100% presionando desmarcando con posibilidades de hacer gol como hizo en la pretemporada como hizo hoy para mí eso es maravilloso y seguramente para él también